El Consejo General del Poder Judicial tacha de involución el proyecto para dar a los fiscales la instrucción judicial. Lucio Muñoz, explícanos con detalle esta noticia porque, átense los machos, oiga. Buenas noches María José, buenas noches a todos. Un placer, como siempre. También para nosotros. Pues sí, si sale adelante este anteproyecto, sería el fin de la democracia, absolutamente. Y el control total de la judicatura a través del control del Ministerio Fiscal. Lo explico a continuación, como tú bien has dicho, para sacar adelante este anteproyecto de reforma de la ley CRIM, de la ley de encruciamiento criminal, concretamente los artículos que tratan de la instrucción judicial del proceso penal, que pasaría a realizarse por los fiscales en lugar de los jueces, lo contempla el artículo, comprende el ALECRIN esta instrucción judicial del proceso penal, desde el artículo 299 al 325. Es lo que quiere reformar Sánchez. Esta reforma de la ley CRIM sería la primera que se produce en un siglo en nuestro sistema judicial. Y, evidentemente, como tú has comentado, se necesita un informe, un dictamen, aunque no es vinculante, es preceptivo, obligatorio, pero no vinculante, del Consejo General del Poder Judicial. Seguramente este informe será negativo, es decir, contrario a la reforma de este anteproyecto de reforma de la ley CRIM. Pero, repito, no es vinculante. Por tanto, Sánchez no le hará mucho caso. Lo están estudiando cuatro vocales del Consejo General del Poder Judicial y, de momento, no están de acuerdo con esta reforma. Pero ya digo que este dictamen no es vinculante. Sí que tendrá algún problema, porque igualmente para la reforma de la ley CRIM se necesita también la reforma del Estatuto Fiscal, que se hace a través del Consejo Fiscal, en el cual están integrados las asociaciones mayoritarias de fiscales. Si se ponen en contra, pues este sí que sería un problema para Sánchez. Ya veremos. Pero el Consejo General del Poder Judicial, los cuatro vocales que están estudiando el anteproyecto de reforma de la ley CRIM, han dicho que es involucionar por el siguiente motivo. Tengamos en cuenta que si los jueces de instrucción se les retira la potestad de la fase de instrucción y esta fase de instrucción del proceso penal pasa a los fiscales, la involución sería por el siguiente motivo. Tengamos en cuenta que el Ministerio Fiscal es muy jerárquico. El fiscal general del Estado, que es el jefe, pues lo elige el presidente del Gobierno, en concreto el Consejo de Ministros. El fiscal general del Estado, que está a servicio de Sánchez, elige a la cúpula del Ministerio Fiscal. Y esta cúpula, evidentemente, gobierna, controla a los fiscales. Si esta instrucción del proceso penal pasase a los fiscales al servicio de Sánchez, pues cualquier ciudadano español, contrario al régimen, cualquier político, cualquier periodista que estuviera en contra del socialismo, del comunismo, de los socios de Sánchez, del separatismo, del régimen que intenta implantar Sánchez, de esta dictadura que intenta implantar, pues evidentemente podría ser enjuiciado, imputado, investigado y procesado. Y explico por qué. Tengamos en cuenta que la instrucción judicial del proceso penal es una fase de investigación, totalmente de investigación, en la cual se dilucida si un investigado o una persona que está siendo investigada pues hay indicios de delito sobre el hecho que se investiga. Es básicamente una fase de investigación. Se produce la apertura del juicio oral, después sí procede. Igualmente, el famoso sumario es una instrucción en un procedimiento ordinario en el cual los protagonistas son los delitos graves. Pero esos famosos sumarios son una instrucción que realiza un juez. Y tengamos en cuenta que en esta fase de instrucción un juez tiene potestad para acreditar diligencias relativas a investigar, tales como, por ejemplo, llamar a declarar a un investigado, llamar a declarar a una víctima, llamar a declarar a un testigo, etc. Pero también puede acreditar diligencias que cercioran o limitan los derechos del investigado. Por ejemplo, el juez puede decretar una investigación relativa a un registro domiciliario, o un registro de móvil, o un registro de correo electrónico, etc. Imaginemos que estas diligencias las realizara un fiscal al servicio del fiscal general del Estado y al servicio de Sánchez. Sánchez lo único que quiere es implantar un sistema judicial al estilo de Maduro, tal y como proponía en su día Pablo Iglesias, de Podemos, que asesoró al gobierno de Chávez. En este sentido, es lo que quiere controlar absolutamente la justicia, en este caso la judicatura, a través del control de los fiscales. Esta es la operación judicial que quiere realizar Sánchez, pues reformando la ley de enjuiciamiento criminal, que son un conjunto de normas que regulan las actuaciones judiciales del proceso penal. Básicamente es esto, María José, que cualquier persona contraria al régimen, contraria a una posible dictadura que quiere implantar Sánchez, pues pudiera ser imputado, encausado y posteriormente condenado. No habría ninguna persona a salvo de esta tropería judicial, y, por supuesto, acabaría con la independencia judicial y con la separación de poderes. Hay personas, hay juristas, hay afines a Sánchez, que están defendiendo este sistema judicial, diciendo que en otros países sí que existe. Evidentemente, hay un país con mayores garantías que el nuestro, con independencia judicial, con un régimen, el check and balance, de separación de poderes que es Estados Unidos. Allí en Estados Unidos sí instruye un fiscal, pero, evidentemente, hay una independencia judicial que aquí no se acreditaría. Solo tenemos que tener en cuenta que el fiscal de distrito es elegido mediante unas elecciones democráticas. Con eso es suficiente, María José, para diferenciar un sistema judicial donde hay independencia judicial, donde hay una separación de poderes como el de Estados Unidos, y un sistema judicial como el que quiere implantar Sánchez, pues una dictadura procesal, llamémosla así. Lo has dicho clarísimamente al iniciar tu intervención. La noticia nos habla de una medida de caso de que el gobierno la perpetrara, terminaría, naturalmente, con nuestro sistema democrático, que ya estamos viendo tambalearse y hacer aguas por determinados puntos del barco. Lamentable. ¿Qué susto tenemos en el cuerpo, señoras y señores? Lucio Muñoz, magnífico fin de semana para ti. Vamos a luchar contra esta tropelía judicial, porque sería el fin. No, 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 es que verdaderamente el caldo de cultivo viene de lejos y ya estas son decisiones, naturalmente, que ponen en riesgo nuestra libertad, la libertad en España. Insisto, hay ciudadanos que vienen del pasado para hablarnos del futuro. Ellos también creyeron un día que en sus países nunca podría pasar tal cosa. Exactamente. Y sucedió, y sucedió. Ciudadanos, amigos, hermanos que vienen del futuro. Gracias, que tengas un magnífico fin de semana, querido. Muchísimas gracias a todos. Gracias. En especial a ti, María José. También para ti, Lucio Muñoz. Buenas noches. Buenas noches.